Buenas tardes con todos. En esta oportunidad mi grupo va a presentar un trabajo que lleva por título el desarrollo de una aplicación de escritorio para gestionar el reporte de incidencia y emergencia ciudadana en el Perú en el 2022. Los integrantes del grupo son Rivera Granados Harold, Wilmar Leviau del Águila, José Martín Silva Yaleque y mi persona Varela Sánchez Aida. En lo que viene a ser la descripción de la problemática hemos tenido en cuenta ya que en actualidad el medio para el reporte de emergencias de cualquier tipo es la vía telefónica pero muchas veces la situación por la que estamos pasando en estos momentos amerita una mayor rapidez en el método de comunicación. Bueno a continuación voy a hablar sobre la propuesta de solución y sobre qué se trata nuestro software de alerta de una emergencia. En primer lugar nosotros hemos diseñado un software mediante algoritmos para dar una ayuda ciudadana a las ciertas aplicaciones con las que ya contamos como solo bomberos, 105, algunos aplicativos de emergencia de las municipalidades que a veces tienen un tiempo demasiado largo de retraso para una reacción. En cambio nosotros contando mediante geolocalización y un botón de alerta que es directamente usuario hacia el centro de emergencia más cercano que se puede encontrar donde ha sucedido el incidente. A continuación mi compañero Rivera va a hacer la demo de cómo funciona nuestro sistema, nuestro software de alerta de emergencia. Voy a dar el paso a mi compañero para que haga la demo. Bueno ahora vamos a presentar el aplicativo móvil. Bueno es una interfaz gráfica de que representa pues no al aplicativo móvil. En este caso para poder hacer uso de este aplicativo primero tenemos que registrarnos presionando el botón registrar. Posteriormente nos va a abrir otra ventana donde aparece pues no donde debemos registrarnos. Si en caso no llenamos los datos nos va a aparecer un mensaje de error. Guardamos, nos dice si el registro ha sido guardado con éxito y nos envía de nuevo a lo que es a la página principal. Una vez en la página principal ingresamos nuestros nuestro dato que ya nos hemos registrado. En caso pongamos el usuario incorrecto nos va a decir el usuario no existe ya y nos va a mostrar un mensaje de error que nos dice intento permitidos 3. Volvemos a ingresar. Ya con los datos correctos. Ingresamos y esto nos muestra un código donde nos dice no mensaje por este acceso correcto. Ya. Esperamos a que carga el progress bar. Y nos va a enviar a un listado de opciones para poder reportar el tipo de incidencia que estamos teniendo. Ya sea robo, accidente, homicidio, incendio, maltrato, reportar una persona con COVID, grescas, peleas o si estás en caso estás extraviado o perdido. En este caso vamos a utilizar lo que es a ver este robo. Al presionar el botón robo nos va a enviar a uno este nos va a aperturar la cámara y nos va a decir que es que viene que es un robo. Lo vamos a poner en calidad de testigo o víctima y nos aquí automáticamente nos muestra pues no la hora y el lugar de digo la hora este. Nos muestra la hora del suceso que se está aconteciendo y pues lo único que tendríamos que poner aquí es el lugar donde ocurrieron los hechos. Por ejemplo, Avenida Arequipa 345 y algunos detalles. Por ejemplo, si soy testigo de un robo puedo poner están robando un banco y pues están armados. Voy a desactivar mi cámara para tomar una foto. En este momento no apertura la cámara debido a que estoy grabando con el zoom. Debería de activarse al aperturar digamos el aplicativo nada más. Debería aperturarse la cámara y pues capturar una foto. Y una vez hecho esto pues se envía. ¿Qué deseas enviar la fotografía? Nos solicita y sí, envía. Una vez que esto haya enviado, pues nos debería, nos va a enviar a una central de emergencias. Para la cual también tenemos un software de escritorio. Este sería nuestro sistema de escritorio a la cual nos llegaría pues este, lo que es las alertas. Ya de, desde el aplicativo que nosotros hayamos hecho. Para esto también nos pide un logueo, en la cual ya tenemos nuestro usuario y nuestra contraseña. Acceso correcto, nos da el mensaje de acceso correcto y nos apresiona, esperamos que le cargue el programar. Y vamos a poder ponernos, registrarnos como gerente o como colaborador. Ya que el gerente tiene, digamos, acceso a todas las opciones y el colaborador solamente a algunas. En este caso nos vamos a registrar como colaborador. Y como vemos, nos parece el registro guardado con éxito. Y la parte aquí, ya tenemos una base de datos donde está nuestro usuario. El nombre de la persona que se está registrando y el tipo de que es. Posterior a ello, vamos a poder ingresar a lo que es la página de los reportes. Y como podemos ver, ya habíamos reportado, el resto de reportes habíamos hecho hace un momento. Y aquí nos figura, ves, que tenemos, están robando la ubicación en tiempo real del GPS. La hora y la fecha y la hora de que ha acontecido el suceso. Pues en calidad de testigo y el robo. Y una vez que tengamos esto, vamos a irnos, pues, ¿no? A la geolocalización. El internet está un poco lento. Y como podemos ver, nos va a mostrar, digamos, el punto donde se ha enviado la alerta. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero verlos la próxima vez. Es muy importante contar con un sistema porque este nos va a permitir de manera automática el envío de alerta a la central. De emergencias del área correspondiente a solicitud del ciudadano. Facilita al mismo al envío de las alertas y se elimina la necesidad de tener los números registrados en una agenda. Es de suma importancia adaptar los procesos existentes en todos los ámbitos de servicios a la tecnología con la que se cuenta hoy en día. Solo de esta manera podremos aumentar la eficiencia de la atención a los usuarios y brindar una sensación de real compromiso con lo ofrecido. Gracias. 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 Gracias.